Música Como la suave brisa al caminar Mientras escucho un bomba que me llama Seño con corrales al llegar Y imagino el encuentro de bandas Como la suave brisa al caminar Mientras escucho un bomba que me llama Seño con corrales al llegar Y imagino el encuentro de bandas Música Y como te extraño sin cerejo Tu hermosa plaza de Maguagual Y a todos mis porros y bandagos Este año yo quisiera regresar Hermosa ciudad Tierra sin igual Eres mi sueño A ti te quiero cantar Música Música Queremos ya volver a esta ciudad Nos sentimos aquí sin ser lejanos Música Con nuestros porros vamos a gozar La música nos hace más hermanos Música Queremos ya volver a esta ciudad Nos sentimos aquí sin ser lejanos Música Con nuestros porros vamos a gozar La música nos hace más hermanos Música Ay como te extraño sin cerejo Música Con tu hermosa plaza de Maguagual Música Con todos mis porros y bandagos Música Este año yo quisiera regresar Música Hermosa ciudad Tierra sin igual Eres mi sueño A ti te quiero cantar Música 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 Música